Gracias. Ahora invitamos a subir a Sergio Rojas, integrante del staff de la CNIC, para hacer dos actualizaciones. En primer lugar, sobre la fase de agotamiento IPv4 y luego sobre el servicio de transferencias IPv4 en la región. Adelante, Sergio. Gracias, Macarena. Wow, como dice Jorge, se ven varios soldados caídos esta mañana. Bueno, soy Sergio Rojas, uno de los sobrevivientes de anoche. Bueno, lo que toca es cargar la presentación. Esperamos un ratito. Capaz que estamos chistes de políticas. ¿Había una vez un señor llamado Jordi Pallet? No, no, es broma. Ya arrancamos enseguida con la presentación. No, para nada. Bien, aquí está. La idea de esta presentación es mostrarle un poco el estado de la fase de agotamiento del bloque IPv4 en la región de la CNIC. Todos sabemos que la comunidad creó dos políticas para afrontar el agotamiento IPv4 en la región con la finalidad de que el agotamiento no sea tan abrupto. Entonces, se crearon dos políticas, como dije. La primera, o la que comúnmente conocemos como fase 2, arrancó en julio del 2014 y terminó en febrero del 2017. Para esta fase se reservó un prefijo en barra 10. Y la política dice que la máxima asignación es un barra 22 y la mínima un barra 24. Las asignaciones en esta fase eran para todas las organizaciones, ya sean miembros o nuevos miembros del ACNIC. Las organizaciones que hayan recibido ya espacio IPv4 en el pasado podrían recibir un bloque adicional a cada seis meses. Pero no más que un barra 22, sino menos que un barra 24. Un barra 10 es un poco más de cuatro millones de direcciones IPs. Vamos a ver aquí entonces cómo ese barra 10 se distribuyó en la región. El 95.5% del espacio fue distribuido a Internet Providers, es decir, poco más de cuatro millones de direcciones IPs, mientras que 178.000 IPs, o sea, 4.3% fueron a usuarios finales. Para los que no están familiarizados con el término usuario final, para los quizás nuevos participantes, el usuario final no es el usuario residencial, el que recibe el cable, el que recibe el Fiber to the Home, sino más bien los usuarios finales para el ACNIC son las organizaciones que reciben el bloque IPv4 y las utiliza para su propia infraestructura, no asignando a terceros. Tal es el caso de universidades, gobiernos, bancos. Bien, como dijimos, la fase 2 terminó en febrero del año pasado y arrancamos así la fase 3. En la fase 3, también la política de asignación es casi la misma, la máxima asignación es un barra 22 y la mina un barra 24, solo que la diferencia es que en esta fase todo el espacio disponible es solamente para nuevos entrantes. Organizaciones que hayan recibido espacio IPv4 del ACNIC en el pasado o de sus antecesores, cuando hablamos de antecesores estamos hablando de recursos legados, organizaciones que recibieron espacio IPv4 dentro de la región, pero que ya han recibido antes de la creación del ACNIC. Son organizaciones legadas y estas organizaciones tampoco pudieran recibir espacio de la fase 3. Bien, vamos a ver de cuánto espacio consta la fase 3. Son 4.1 millones de direcciones IPs que provienen de bloques post agotamiento de la IANA. Como Andrés mencionaba en su presentación anterior, en algún momento los REERS devolvieron espacio IPv4 a la IANA de diferentes prefijos, diferentes barras 8, muy variado. Y existe, creo que en el 2012 se presentó una política global de qué hacer con ese espacio. Este espacio sería distribuido de forma equitativa a los 5 REERS y en dos veces por año. Entonces, a la fecha hemos recibido 4.091.000 direcciones IPs. Y como comentaba Andrés, también aún quedan 1.536 direcciones IPs a ser asignadas. Se tiene previsto recibir 4 barras 24 en septiembre de este año y 2 barras 24 en marzo del 2019. Si ese pool no se incrementa, marzo sería la última fecha en que recibiremos un bloque IPv4 post agotamiento de la IANA. Bien, la fase 3 también consta de bloques devueltos y recuperados. Entonces, la cantidad de bloques devueltos y recuperados son 929.000 direcciones IPs. Este pool también está destinado para la fase 3, reservado para la fase 3. ¿Por qué? Porque la política sí lo establece. Entonces, este pool actualmente lo estamos asignando para todos los nuevos entrantes. Obviamente esto tiende a bajar, ¿no? Y el pool de devueltos y recuperados tiende a subir porque las organizaciones pueden desaparecer, quebrar o devolvernos voluntariamente espacio IPv4. Actualmente solo asignamos de este pool porque la política sí lo establece. Y recién cuando agotemos estos 4.1 millones de direcciones IPs, vamos a comenzar a asignar del espacio revocado y devuelto. En síntesis, en total tenemos 5.048.000 direcciones IPs para esta fase. Vamos a ver cómo desde febrero del año pasado hasta la fecha hemos distribuido este espacio, estos 5 millones de direcciones IPs que tenemos reservados para esta fase, cómo fueron asignados. El 33% de este espacio, es decir, 1.6 millones de direcciones IPs, fueron asignados a proveedores de Internet. Tenemos aquí a usuario final, ya conocemos lo que es un usuario final, el 1% llevando 67.000 direcciones IPs. Entonces, el espacio disponible actualmente es de 47%, es decir, 2.3 millones de direcciones IPs. Y también tenemos aquí el espacio devuelto revocado representando el 19%. Esta es la forma en que hemos distribuido la fase 3. Bien, en esta gráfica podemos ver el comportamiento de asignaciones. Esto muestra en cantidad de direcciones IPs asignadas. Desde febrero del año pasado, cuando arrancamos la fase 3 hasta la fecha, estamos asignando un promedio de 112.000 direcciones IPs mensuales. La siguiente gráfica muestra algo parecido, solo que muestra la cantidad de asignaciones, es decir, la cantidad de solicitudes aprobadas. Entonces, mantenemos un promedio de 116 asignaciones mensuales desde febrero hasta la fecha. Bien, vamos a ver aquí el top 10 o el top 10 de cantidad de direcciones IPs asignadas por país. Tenemos a Brasil encabezado con 74%, Argentina el 11%, Chile el 4%, Ecuador el 3%, México y Colombia con el 2%, y Honduras, Perú, Costa Rica y República Dominicana el 1%. Esta es la forma en que fueron distribuidos los bloques IPv4, ya sean tanto usuarios finales o ISPs durante esta fase. Bien, ¿cuándo termina estos 5 millones de direcciones IPs? En febrero de este año, más o menos, hicimos una proyección de agotamiento. En realidad, hicimos un modelo lineal y acompaña bastante al comportamiento de asignaciones. Vemos la raya negra aquí, que acompaña una proyección lineal. Aquí quizás se salió un poco del modelo, lo cual podría ser que se extienda un poco, pero recordemos que este espacio es variable, mucho depende del comportamiento de las asignaciones que estamos teniendo. Y también recuerda que tenemos el bloque devuelto. Entonces, tomando en cuenta el comportamiento de asignaciones que tenemos actualmente y la cantidad de espacio que tenemos, se estima que este espacio estaría terminando en mayo de 2020. Pero mucho depende, como dije, del espacio devuelto y del comportamiento de asignaciones. Imaginemos que de aquí a dos años se haya devuelto, 10 organizaciones hayan devuelto un barra 17, que serían más o menos 160 mil direcciones IPs. Eso obviamente va a mover la fecha de agotamiento. Entonces, actualmente, con el modelo que hicimos en febrero, la fecha de agotamiento es mayo de 2020. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, pasamos a la siguiente presentación, entonces. Bueno, bien, muy bien.